Música Definitivamente que en los deportes también se cumple la expresión del poeta Hay un país en el mundo, bueno pues para ser sede de grandes eventos Ahí la completé yo Fuimos sub-sede de los centroamericanos y del Caribe y del Salvador Tuvimos un panamericano de judo Tenemos grandes compromisos por venir Como por ejemplo los próximos Juegos Centroamericanos y del Caribe Ahora, también tendremos un campeonato mundial de judo y ese es ya Para hablar de eso tenemos por aquí al general Delio González Delio Colón, respetuosamente señor Perdón, es preso que voy a caer yo con usted No, no, no Respectuosamente presidente del ciclo deportivo militar, correcto Sí, a esa parte le falta un pequeño subtítulo A ver Y es vicepresidente del Consejo Internacional de Deportes Militar para el continente americano Oh mi Dios, es preso, señores hasta aquí duró mi carrera Cualquier cosa, me visitan a la victoria Porque yo estoy sorprendido, sobre todo por su humildad O sea, usted es un hombre que está sentadito allí tranquilito hace rato No lo veo con una gran escolta Y es un general que además tiene estos compromisos deportivos Bienvenido a la revista deportiva, ¿cómo está? Muchas gracias, gracias a ustedes por invitarnos Y dando la oportunidad para nosotros expresar y dar a conocer a la población dominicana De este gran evento que tenemos Un mundial garantizándole al pueblo dominicano que vienen de los cuatro continentes Excelente General Delio Colón, ¿cómo se da que Dominicana tenga la sede de este evento Que es importantísimo, es el más importante en el judo? Bueno, nosotros pertenecemos a una organización que es la segunda más grande del mundo de deporte multideporte Que es el Consejo Internacional de Deporte Militar Donde pertenecemos 140 países a esa organización Y todos los años se hace un evento deportivo diferente Y este año nos tocó a nosotros, la República Dominicana Con la anuencia de nuestro Ministro de Defensa El Teniente General Carlos Luciano Díaz Morfa De que se haga este mundial aquí en la República Dominicana Ese es amigo nuestro, el Teniente General En un momento determinado coincidíamos jugando baloncesto en Honduras Oiga usted Él sigue jugando ¿Él sigue jugando? Ah, pero que me invite cuando él quiera yo voy y hago mis tiritos con él Con ese yo pierdo feliz Si, si me gana un jefe Y en este caso entonces, el círculo deportivo es el encargado de montar esto O usted está dentro simplemente de la organización por todo lo que representa la responsabilidad para el país La responsabilidad para el país está dentro de la Fuerza Armada Y nosotros como círculo, que somos la parte que manejamos el deporte militar En la República Dominicana Somos la sede Pero el dueño del evento es el Consejo Internacional de Deporte Militar Entonces nosotros como sede debemos darle todas las facilidades para que se monte ese evento ¿Eso va a ser abierto al público? ¿Dónde y cuándo? Va a ser abierto al público O sea, le vamos a estar cobrando solamente su presencia allá Y va a estar, se va a hacer en el pabellón de voleibol En el Centro Olímpico, ahí se va a hacer La inauguración es el 26 en la tarde Y ya de ahí para allá comienzan todas las competencias, los pesajes, etcétera, etcétera ¿Qué tiempo dura? Una semana O sea, ya 26, 27, 28, 29 y termina prácticamente el 31 Ya ahí terminan todas las actividades Tanto deportivas como cultural para los países Si me permite solamente de América Le voy a mencionar cuatro países con los otros cinco Chile, Brasil, Colombia y Perú Pero Europa le mencionaré dos Que son Francia y Bélgica Por el otro lado, Bajrusia, Corea Wow Suráfrica Un total de 24 países 24 países Eso en la logística tiene que ser perfecta Militarmente cuadrada Como ustedes Así mismo será Y me imagino que eso involucra el tema de los hoteles, los familiares de los competidores que vengan O sea, es un evento que hasta turísticamente debería ser apoyado por el Ministerio de Turismo, diría yo Sí, sí, el Ministerio de Turismo nos está apoyando, nos está apoyando aduanas La presidencia, el Ministerio de Deportes, el Comité Olímpico O sea, una serie de organizaciones e instituciones que nos están apoyando a este gran evento ¿Y el equipo dominicano? ¿Cómo estará compuesto y si se espera que tengamos un buen papel? Porque estamos hablando de deporte militar al más alto nivel Aunque normalmente el círculo acoge a los mejores atletas del país En todas las ramas en el que está involucrado Permítame cambiar una palabra Por favor No acogemos, desarrollamos los deportistas de alto rendimiento aquí en el país O sea, nosotros no lo acogemos ya cuando están hechos, sino nosotros lo hacemos Y como somos parte de la Fuerza Armada que brindamos al país toda la seguridad Y todo lo que corresponde a que nos integremos políticamente Le entregamos a los deportistas también a las federaciones para que Pues mire, eso es un tema bonito para debatir Porque yo empecé a hacer crónica deportiva en el año 1986 Y siempre he visto atletas que se desarrollan, se convierten en estrellas Y de buenas a primeras tienen un rango Yo entendía que era al revés Pero usted me está aclarando esto hoy, 37 años después de carrera Le voy a dar un pequeño ejemplo Por favor Nuestro walk in Sydney ahora mismo del país que es Mary Lady Mary Lady entró a la Fuerza Armada de 16 años ¿Y en qué deporte? Ella empezó en bala humano Correcto De bala humano, fin al proceso hasta llegar a atletismo Correcto Y siempre fue apoyada por el círculo para cambiar de disciplina y eso Sí, sí Porque me imagino que hasta para eso hay que pedir autorización de los superiores Sí, sí, todo eso nosotros con el deporte apoyamos 100% Háblame del equipo entonces que representará al país en judo Bueno, parte de los que estuvieron ahora mismo los centroamericanos estarán ahí también Tenemos a Moira, tenemos a Florentino, entre los que van a estar ahí participando General Colón, ¿qué esperamos nosotros del equipo dominicano en un campeonato mundial que se desarrolle en nuestro patio? Bueno, lo que esperamos es que hagan un buen papel Tenemos posibilidades Pero recordarles que solamente con esos países que les mencioné son la potencia del judo ¿Qué nos deja a nosotros eso de experiencia? De que vienen los mejores del mundo aquí al país Lo podemos ver no solamente en televisión sino que lo podemos ver físicamente Y a la selección de nosotros podemos ir midiendo hacia donde tenemos que ir desarrollándose Para tener un mejor papel en las Olimpiadas Y en el caso del círculo ya para seguir aprendiendo Porque vuelvo y digo, aquí estamos siempre para aprender, no importa el tiempo que tengamos en crónica ¿Cómo se maneja el tema de los ascensos? Porque a más de uno he escuchado decir que le dicen No, mira, espérate, no te puedo ascender más, tú vas muy rápido, te vamos a generar muy joven O sea, ¿tiene que ver el tema de las promociones con sus logros deportivos? Antes era así Antes era así Pero se han tomado una serie de medidas para que eso vaya de acuerdo al tiempo que tiene Y no solamente es a su logro Porque si usted es un atleta ya que ha logrado los máximos en este momento Se supone que en ese máximo te va a durar 3 años, 4 años deportivamente No lo podemos hacer todos los años Porque lo van a hacer general antes de ti Exactamente, sino que vamos a las reglas que dice nuestra Fuerza Armada y nuestro reglamento Extraordinario Entonces, con relación al Mundial, ¿el equipo dominicano tiene alguna motivación extraordinaria o especial? Como pasa en Juegos Olímpicos, Juegos Centroamericanos Que se motiva de alguna manera a los muchachos No, no, solamente tenemos la oportunidad de participar mundialmente con todos estos países Y la motivación es prácticamente tener la satisfacción de nosotros tener ese deporte mundial aquí Y que interactúen con esos atletas que nada más se ven por televisión Muchos de ellos son medallistas olímpicos pasados, de lo que viene Hay que ir a esos Juegos, a ese Campeonato Mundial Atención Manuel Acevedo, hay una asignación especial a cubrir este evento Y para finalizar vamos entonces a recordar la fecha, el lugar Ya escucharon ustedes, es completamente gratis la entrada Y un espectáculo poder ir a ver a los mejores yudokas del mundo Sí, eso va a estar en el pabellón de voleibol a partir del 26 hasta el 31 de julio Estaremos ahí todo el día y en la tarde es la mayor parte de las competencias O sea que invitamos a la población dominicana y a todos aquellos que pueden llegar en ese momento A que nos visiten, la juventud, los colegios que ahora están los muchachos que están en vacaciones ahora Que vayan a ver ese deporte, que van a estar muy emocionados Normalmente las competencias duran el día completo Ahora, en las competencias tradicionales se comienzan las preliminares de una categoría a la mañana Y ya en la tarde tenemos peleas por medallas ¿Será así en este caso? Así mismo, así mismo será Así mismo será porque acuérdate que el judo es por peso O sea, vamos a tener un día un peso, otro día otro peso Y así por el motivo masculino, femenino O sea que es un evento muy bonito Extraordinario Bueno, pues yo quiero felicitarle a usted y que me perdone mis hierros Estos errores son de seres humanos No, no, no Y nosotros asumimos la culpa cuando nos toca General, gracias de verdad Primero por hacerse responsable como parte del círculo Ya usted dijo con su rango de vicepresidente a nivel regional De un evento tan importante como este Y yo creo, yo entiendo que debemos darle más promoción a eventos como este Que la República Dominicana se integre que somos el país en el mundo Que dijo el poeta Mir Que puede montar eventos, que tiene la capacidad y la responsabilidad de montar eventos como este Así mismo es Dios me lo bendiga y respetuosamente superior Muchas gracias Y dándole las gracias también a usted y al público por escucharnos y ver en este programa Y al Teniente General Díaz Morfa, dígale que lo que usted mande, mi comandante Muchas gracias A celebrar Dios me lo bendiga Seguimos